¿Qué es la elección de la independencia? En segundo lugar, hay que decir que en estas elecciones se ha visto que la sociedad catalana es plural. Hay seis partidos que estarán representados en el Parlamento de Cataluña. Y una tercera cuestión que yo creo que me parece que es interesante. Todo el mundo da por hecho que en este contencioso entre Cataluña y España, entre el Gobierno de la Generalitat y el Gobierno de España, no se va a disputar una siguiente partida hasta después de las elecciones generales para ver cómo queda, cuál es la composición de las Cortes Españolas. Pero a mí me parece que vamos tarde. Yo creo que el Partido Popular no ha sabido reaccionar, no ha sabido crear un contrarrelato, no ha sabido crear una propuesta atractiva. Ha dejado huérfanas a mucha gente, es decir, incluso a muchos de sus propios votantes. El Partido Popular ha caído en estas elecciones un 4,5%. Es decir, estamos asistiendo a un hecho paradójico, que es que el Partido Popular que tendría que ayudar a resolver este problema, la sociedad catalán no lo ve como el partido que puede ser el interlocutor válido. Y yo creo que esperar a dos meses más o dos meses y medio más hasta que se convoquen y haya, digamos, un nuevo gobierno en España, es ir tarde. Estamos yendo tarde, estamos yendo muy tarde para solucionar un problema que urge, un problema que no es solo un problema de Cataluña, es un problema de España y es un problema de Europa. El mundo nos está mirando y quiere encontrar respuestas. Y la Unión Europea, es verdad que no quiere una España dividida, pero también quiere que desde España se planteen soluciones, se planteen alternativas. Es decir, lo que no quieren, digamos, los dirigentes europeos es resolverle a Mariano Rajoy un problema que, sobre todo hoy, es de Mariano Rajoy. Y en ese sentido, digamos, pienso que en las próximas semanas, en los próximos meses, podemos ver, no sería la primera vez, que los mandatarios europeos, después de mostrar, digamos, su solidaridad con la preocupación de Rajoy, sean los primeros que le digan a Mariano Rajoy que este tema, este tema no quema, arde. ¡Gracias!